Bueno, ahora vamos hasta Guadalajara, donde difundieron una grabación sobre un incendio provocado en un lote de autos. Nuestro corresponsal Israel Orozco tiene la información. Buen día, Israel. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Te saludo con mucho gusto. Así es, el día de ayer se difundió un video sobre este incendio. Se observa al menos dos sujetos como al parecer con un bidón en las manos arrojan lo que tiene el contenedor a los cofres de tres autos. Posteriormente encienden algo y rápidamente se ve como el fuego se propaga en estos vehículos. Posteriormente cambia de escena y se ve un panorama más amplio, más perjudicial en torno a esta tragedia que consumió ocho vehículos y dejó a este local inservible. Ya no hay para venta. Lo que investiga la Fiscalía del Estado de Jalisco son tres cosas muy fuertes. Una sería el cobro de piso. Dos, posible ajuste de cuentas y quizás un piromaníaco que anda suelto, que no solo incendió esto, sino también los supermercados. Cuestión que todavía no podríamos confirmar, pero de tratarse sería una cuestión muy grave para el Estado. Israel, estaremos pendientes, por supuesto, de tu información. Y bueno, vamos ahora al Zócalo de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!